Gracias por continuar con nosotros, tenemos en la línea allá desde la frontera norte de Coahuila, Francisco Liñán Delgadillo con su reporte. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalá en la región sur. Información importante, Sergio, que se genera acá en la región norte el día de hoy. Esta mañana, cerca de las 10.30 horas, Sergio, ocurrió un accidente ferroviario en donde la locomotora de Ferromex se invistió a un vehículo particular. Esto ocurrió en la carretera que conecta a Villa Unión con Allende, en la región de los Cinco Manantiales. Ahí resultó gravemente lesionado Faustino, N, de 76 años, y su esposa Elena, de 73. Ambos son residentes del ejido Santo Domingo, en el municipio de Guerrero. Ellos se desplazaban hacia el municipio de Allende cuando intentaron ganarle el paso al locomotor y lamentablemente el tren envistió su camioneta, una Chevrolet Equinox, modelo 2014, con placas del estado de Texas. Ambos quedaron atrapados entre el vehículo que primero fue arrastrado varios metros y luego lanzado a un costado de las vías del tren. Los elementos de protección civil lograron rescatarlos y fueron trasladados al Hospital General de Allende. Por la tarde, lamentablemente, las lesiones que sufrió el señor Faustino le provocaron la muerte. Ya la Fiscalía General del Estado, en la Delegación Arte 1, investiga la situación de este accidente para determinar la situación allí en campo en donde ocurrió el percance. También va a tomar los datos de la locomotora y del operador de la misma que participó en este percance fatal. En otra información, Sergio, está generada en el municipio de Acuña. Un sujeto pirómano le regaló un mal regalo de Navidad a su madre por adelantado. Le incendió su vivienda cuando se encontraba atrogado. La policía municipal atendió el reporte en donde fue detenido Roberto Daniel Fuentes Huerta, de 35 años, quien es el responsable de provocar que la vivienda de su madre fuera consumida en su totalidad, así como dos viviendas más en la colonia 28 de junio, esto sobre la calle Altamirano. Aparentemente, el sujeto se enfadó cuando su madre, la señora María Luisa, le reclamó que no trabajaba y siempre se encontraba bajo los influcos del cristal. Esto bastó para que el sujeto se enfureciera y con sustancia flamable le arrojara a la vivienda, lo cual provocó un incendio que avanzó muy rápido, ya que en su mayoría estaba compuesta por madera y cartón. Ya la policía investiga y este sujeto quedó bajo arresto de los oficiales y será consignado ante el Ministerio Público. Y en otra información, Sergio, está generada en Eagle Paz, Texas. Un perro de la raza San Bernardo, que se encontraba fuera de control al abrir un portón de una vivienda, atacó a tres personas, dos de ellas mujeres, las cuales les provocó lesiones de consideración. Esto ocurrió en el sector Elm Creek, en la calle Cross Creek, según informó el sheriff del condado de Madrid. Tom Smerber, aparentemente una mujer, se disponía a ingresar a una vivienda y abrió el portón y el perro la atacó otra vecina que intentaba evitar que la lesionara, ya que la había tomado por el cuello. Inicialmente, el enorme Khan provocó también que se abalanzara contra ella y a esta segunda víctima la pescó de una de sus extremidades inferiores, causándole también lesiones de consideración. Cuando llegaron los elementos del Departamento de Control Animal, intentaban amarrar al perro San Bernardo y también uno de los trabajadores del condado resultó lesionado en una pierna por este bravo perro San Bernardo. Ya los propietarios han hecho acreedores a una fuerte multa y también el perro quedó asegurado en las instalaciones del condado de Madrid para revisar que no tuviera ninguna enfermedad contagiosa y también determinar qué se hará con él ante la situación incontrolable en la que se vio envuelto. Mi reporte, Sergio, es de Piedras Negras. Te lo agradezco, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Muy buenas noches.